...a los campeones, siempre es bien recibido. Un equipo que le jugó con muchísimo respeto al Liechtenstein, que fue a buscar el encuentro y lo fue llevando de a poco a partir de este gol de Fernando Torres. Sí, pero a partir del minuto 3 ya Villa había, dentro del área pequeña, había cabeceado y Gellet había despejado al córner. Es decir, la España desde el primer momento fue a buscar el partido y vaya que se lo consiguió abriendo el marcador con este golazo del Niño Torres. Gol 25 de Fernando Torres, igualaría más adelante Emilio Butraqueño, como el quinto mejor goleador en la historia de La Roja, lo que hacía Villa con este gol, pero con Raúl y el máximo goleador que ya tiene un gol liderato. Sí, fíjate que el arquero en esta también se equivoca, hubo dos o tres tiros que batió Villa y siempre el arquero iba para el lado contrario donde iba la pelota. España superaría la marca de los dos goles con los que siempre se había despachado de Badruz, con este del Niño. Con el que ya terminaba, o rompía ese maleficio de los dos, y hoy lo multiplicó por dos. La tercera ocasión que España visita a Lente Stein, las dos anteriores había ganado por Identi y marcador de dos a cero. Sergio Busquets que se encontró este balón y después el chino Silva. El chino Silva que recién empezaba por Niño Torres, el clase de Busquets, la toca un defensa, nada que hacer para el arquero, 4-0 para la campeona. Ahí los números finales, lo que más le importará a Vicente del Bosque son los tres puntos.